Diciembre, enero y febrero es mes de colonia de vacaciones en el Jardín Materno Infantil, Señor Sol. Estamos ya empezando este nuevo año. Aprovecho para saludar a todos nuestros padres y a todas las personas que ven el programa también. Deseándoles un feliz año 2019, lleno de salud que es lo principal para mí. Y bueno, que sea un nuevo año lleno de felicidad, de unidad, de armonía. ¿Cuáles van a ser las actividades durante este mes de enero aquí en Señor Sol? Bueno, durante el mes de enero y febrero vamos a estar abocados a la colonia de vacaciones. Esto es para los dos jardines, para el de 9 de julio, 9.40 y el de Mendoza y Rivadavia. Continuamos con el horario habitual de 6.30 a 21 horas. Y dentro de esos horarios se desarrolla la colonia de vacaciones. Si quiere inscribirse para la colonia y para las actividades de Jardín del 2019, puede hacerlo ahora en este tiempo. Exacto, ya está abierta la inscripción para este nuevo año. Si se inscriben en enero ya perfectamente pueden continuar en la colonia de vacaciones. O bien, arrancar junto al ciclo lectivo. Eso queda a criterio de cada papá. Pero hay que reservar cupos. Por supuesto, son cupos limitados. Así que les invitamos a que vengan a conocer el jardín. Y si les gusta, les esperamos con los brazos abiertos. ¿Cuál es el desafío para este 2019? ¿Cuáles van a ser las actividades a partir del mes de marzo? Y bueno, a partir del mes de marzo empezaremos con todas las clases especiales. Tenemos inglés, gimnasia, música y bueno, un nuevo desafío. Cada año nos ponemos nuevas metas. Así que bueno, a esperar con los brazos abiertos de este momento.